Pero sí, güey, te digo que ahí, sí sería chido cambiar uno para acá y dejar al Ramos o al mudo al principio, güey, para que sea la variación acá más chida, güey. Sí, hay que grabar, hay que decirle a Lovebird que prenda el mic, ¿no? Ajá. No, pues empiezas, va a dar. ¿Quién me va a dar? ¿Empiezo yo? Va. Va. Va, recio. Va, a ver, dale. ¡Prende esa mierda! Pocos se van a consolidar, ligar y lidiar diariamente conmigo, lo digo porque voy a hacer que sientas emociones elocuentes, confirmo, confío en todo lo que rimo, todos la sufrimos, para llegar a donde estamos, y los que estamos en esta rola lo saben, pues es hermoso recibir un ame de tu madre o de tu padre. Todos en algún momento pasamos hambre, no había dinero, solo éramos pequeños soñando en grande, y ahora me dicen que cómo le hago, yo me lo hago y me relajo. Casi yo llevo 60 meses rapeando, soy sincero, no es mucho, pero es trabajo honesto, todo lo que tengo ha sido por mis propios huevos y mis esfuerzos, pero suena en otros cielos, estuvimos por los suelos, ahora compartiendo todos nuestros versos. Seguimos siempre firmes, caminando a pesar de los tropiezos, tantos rezos que se quedaron en conventos, y no son inventos, en la realidad, vivencias marcadas pa' la eternidad. Me hicieron encontrar mi identidad de un mundo surreal, pero soy el capitán, el que navega en alta mar, sin parar, nada me hundirá, porque soy el king, el que representa la street. Oh shit, duro como el énfasis, lo hago como síntesis, este es el análisis, pero please, espera el momento ha llegado, para hacerlo inesperado. Y me ponga más loquito, y es que no siempre quiero, no más lo que necesito, yo a veces quiero más, y no sé si es abuso, pero por estar soñando no me llamará ni luso. Mi pasado ya está hecho, mi futuro está confuso, y mi presente es un ayer, y un mañana, pero en uso. Y a veces me cuesta entenderlo, pero lo consigo, no es adorno lo que me pusieron bajo del ombligo, voy a disfrutar lo bueno y voy a aguantar el castigo, salud y bendiciones para todos mis amigos. Le hice una promesa a mamá, nunca rendirme jamás, mirar al frente y sobre todo superarme, todo cambia día con día, enojo, tristeza, alegría, teniendo empatía, con una sola sonrisa. Hay dos razones en mi vida, hoy me siento Will Smith, en busca de la felicidad, sembramos cabeza, pies y mente, saliendo de todos lados, a veces arriba y abajo, siempre dándole al trabajo, de pie acá representando, con todos mis comis al lado, cuatro elementos alentando, en tus oídos sensaciones generando, criticado y menospreciado, a espaldas de mis hermanos, hoy la gente se traga sus palabras, a lo mago, habrá cadabra, hoy suena más fuerte el poniente, la escuela fue la calle, siempre humilde, nunca grande, doble H, corre por la sangre, antes no era nadie, hoy mírame, hoy mírame. Y le metemos duro, como costumbre estoy tomando el estamparte con mi voz y fuerte contra el muro, si no me crees astuto, como te explicas, he sobrevivido, encerrado, en mi mente derribado, muros, eso es un logro, salirme de ese hueco, pues parce no hace mucho tiempo, andaba como estar sujeto a un barco, seguía andando, pero flotando, nada más, sin respirar estaba muerto agonizando, hoy tú te crees mejor, solo porque no has caminado el mismo sendero, por donde yo no aguantarías, recuerda, que solo te ponen pruebas, que tú puedas resistir, como todo un buen guerrero, no me hagas reír, no creo que usted se la sepa, mejor desee la vuelta y sea feliz, no vuelva, se lo deseo, pero en sí, dejaré que pase el tiempo y seguimos esta conversación pa' ponerle fin. Quiero estar seguro de algo en esta vida, luché cada travessia por lo que en verdad quería, amé siempre tan solo a quien se lo merecía, y si algún día perdí fue porque me convenía. Y ya, ahora vamos por la mía, los billetes, el triunfo, lo que de antes merecía. Y ya, sacó jugo a la melodía, a la tinta cada repetición que vaga la agonía, porque a mí no me sirvió el quédate en casa, mi día a día, cuídate mucho y vuelve a casa, entiendo no existe la suerte, existe el esfuerzo, el limpiar las rodillas tras cada tropiezo, no pido con las manos juntas pues nadie responde, solo respaldo a quien, en problemas no corre, esta vida se basa en caer y ponerse de pie, en jamás rendirse, aunque referí con todo hasta 10. Pensando en cash fui yo con el universo, si no es de money con usted yo no converso, puro padrino ya parece un puto anexo, diamantes en mi equipo hay demasiado exceso, de talento, porque no pongo freno, divagantes con el basero escupiendo fuego, esto ya no es un juego, se eleva mi ego, cuando es mi turno al mic me siento un ser supremo, con mis hermanos mi equipo el que más trabaja, pisando fuerte poniendo el sello en el mapa, bateando fuerte sonando duro en bombo y caja, presté en el trono negra ya fue mucha la ventaja, y no es mi culpa si no fue aprovechado, la vida nos pagará se van viendo los resultados, gracias a lo aprendido ya no doleré el pasado, y juro por esta cruz que sonaré de lado a lado ya. Nos subestimaron, queriendo matar este legado, nadie sabía todo lo que he pasado, venimos desde abajo escalando, tropiezos en el camino, pero ahora estamos en la ciba, porque le arrebatamos el cielo a los dioses, ayer era un simple vago, hoy estoy graduándome, pero quien diría, nadie lo creería, son vueltas de la vida, recompensas que te da el tiempo por esfuerzo y esmero, ex estando en este juego desde los noventas, comienza este legado desde cero, construyendo este imperio, me río de todos esos que creyeron que solo era un pasatiempo, pero tiempo al tiempo no desespere que pronto llegará el tsunami y la tempestad de este movimiento, hacemos moverte el cuello. ¡Gracias!